La Biblia es la palabra escrita que Dios, revelándose en la historia humana, hizo resonar en el tiempo a través de las palabras de los profetas, de Jesús y de los apóstoles. Un mundo sin fronteras entre historia y derecho, ciencia y oración. En Jerusalén, la celebración de la fiesta de los tabernáculos, que dura siete días, es el recuerdo de la estancia de los judíos en las cabañas del desierto del Sinaí. Almansura era un pueblo árabe cristiano maronita situado en la Alta Galilea. Los esfuerzos para reconstruir la Iglesia de San Juan Bautista. La comunidad de San Lorenzo Ruiz, el primer santo filipino, celebró su fiesta y el vigésimo séptimo aniversario de la fundación de la comunidad en el monasterio de Ratisbon, en Jerusalén. El mensaje de los profetas y la tradición de los sabios y escribas no permaneció durante mucho tiempo en pura expresión oral, sino que pronto se empezó a poner por escrito. El proceso es largo y comienza con grabados en piedra y arcilla, y fijados en manuscritos durante muchos siglos. La Biblia es la palabra escrita que Dios, revelándose en la historia humana, ha hecho resonar a lo largo del tiempo, a través de las palabras de los profetas, de Jesús y de los apóstoles. La historia del pueblo de Dios comienza con la llamada dirigida a Abraham En el monte Sinaí, Dios se revela a Moisés. El Sinaí fue el escenario en el que se hizo el pacto entre Dios y su pueblo. La tradición judía rabínica enseña que la ley oral también fue transmitida, junto con la escrita, de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Durante siglos, las tradiciones orales y escritas se han entrelazado en la historia de Israel. Los primeros cinco libros de la Biblia constituyen un todo, que los judíos consideran central para su experiencia religiosa, la Torá. En la Biblia cristiana, estos cinco libros componen el Pentateuco, los cinco rollos, Génesis, Éxodo, Levític, Números y Deuteronomio. Dios, inspirador y autor de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, dispuso sabiamente que el Nuevo se escondiera en el Antiguo, y que el Antiguo se aclarara en el Nuevo. Dios, después de haber hablado muchas veces y de diferentes maneras en los profetas, también habló por medio de su Hijo. Jesús nos dejó historias y parábolas muy sencillas, comprensibles para todos, tanto para los pescadores de Galilea como para los escribas de Jerusalén. Sus discípulos nos han transmitido el testimonio de su vida a través del Evangelio. Desde el siglo II, la tradición de la Iglesia atribuye los Evangelios a San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, respectivamente. Los primeros tres Evangelios se llaman sinópticos, porque son muy similares entre sí. La doctrina de Jesús toma forma en otros libros del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo y otros autores sagrados y el Apocalipsis. Estos escritos contienen la reflexión de los primeros cristianos sobre la vida y el mensaje de Jesús. El apóstol Pablo, con sus escritos y sobre todo con su vida, extiende los límites de la Iglesia a todos los pueblos. Y Jesús sobró maravillas para que pudiéramos, además de oír, ver. Habló del pastor que había perdido sus ovejas, del sembrador que había sembrado la semilla en diferentes tierras, del hijo pródigo que se había ido de casa. Y los oyentes comprendieron de inmediato que eran ellos, ovejas perdidas, semillas que deberían haber dado fruto, hijos buscados por el amor del Padre. La Biblia es un mundo sin fronteras también para la investigación, historia y derecho, ciencia y oración. Según el canon católico, la Biblia se compone de 73 libros, escritos en un lapso de 15 siglos. La Biblia, este conjunto de libros, tiene dos autores, el autor divino, que es Dios mismo, y el autor humano, que son los agiógrafos, los escritores. Dios, como autor divino, inspiró, ayudó a la inteligencia, a la voluntad, a las facultades ejecutivas, es decir, a aquello por lo que uno es escritor, los hombres que luego escribieron la palabra con su genio literario. Con palabras y hechos se cristalizan, por así decirlo, se detienen en el escrito y constituyen lo que llamamos la Biblia. Las escrituras han evolucionado a través de las más antiguas transmisiones de textos realizadas por copistas que se mantuvieron fieles y se encargaron de los mismos textos. Del estudio de los numerosos manuscritos conservados y varias épocas podemos ver que hay mucha fidelidad y mucho cuidado en la transmisión del texto tal y como es. Basta pensar que en miles de manuscritos del Nuevo Testamento las variantes que afectan al significado se pueden contar con los dedos de una mano, de modo que el significado del texto nunca se toca. Las variantes a veces se refieren a una palabra simple, una forma verbal o la sustitución de un término determinado, pero nunca al fondo del texto. ...verbal o la sustitución de un determinado término, sino que no la sustitución del texto. Como creyente creo que sin duda hubo la asistencia de la providencia que no permitió que se perdieran los textos de la fe, además del aspecto humano, el cuidado de las comunidades cristianas primitivas. La semana que viene presentaremos la segunda parte de esta serie sobre la Biblia, con las traducciones de los textos realizados por San Jerónimo. Jerusalén está inmersa actualmente en la celebración judía de la fiesta de los tabernáculos, en hebreo Sukkot, que dura siete días. Esta fiesta conmemora la estancia de los judíos en cabañas o tabernáculos, en el desierto del Sinaí, durante 40 años, después de su éxodo de Egipto bajo la dirección del profeta Moisés. Leemos en el Levítico. Los judíos religiosos compran las cuatro variedades de hojas, una ramita de palma, ramitas de sauce y mirto, y un cedro para usar en los ritos y oraciones de acción de gracias durante los siete días de la fiesta. ¿Qué libro leen los judíos sobre la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué es perfecto para esta fiesta? Es un viaje universal. Desde los libros de la sabiduría, Coelet, Vanidad de Vanidades, debemos ser conscientes de que esta vida es un momento por el que estamos atravesando. Es como una cortina, no es algo sólido. Esta fiesta está ligada a esta espiritualidad. Las cabañas se disponen en balcones abiertos, en tejados o cerca de la casa. Sus paredes generalmente son de madera y cubiertas con hojas de palma. En el interior están decoradas con espléndidos adornos, y la familia consume comidas en el interior durante toda la semana de la fiesta, y algunos de ellos incluso pasan la noche. La fiesta de los tabernáculos es una de las fiestas que los judíos celebraban hasta el año 70 después de Cristo, con una peregrinación colectiva al Templo de Jerusalén. Se consideraba una gran fiesta porque todo el pueblo podía ir en peregrinación al Templo después de terminar la cosecha, y en esto había una dimensión de otro mundo. En el libro de Zacarías, en el capítulo 14, para nosotros y para los judíos, la fiesta de los tabernáculos se convierte en una fiesta escatológica, porque en los últimos tiempos, con la celebración de la fiesta, no sólo el pueblo judío vendrá a Jerusalén, sino todos los pueblos y naciones, para adorar a Dios, el creador del mundo, el Dios verdadero. Pero, ¿dónde está la fiesta cristiana de los tabernáculos, ya que el calendario cristiano deriva de las fiestas bíblicas, como la Pascua judía y la Pascua cristiana, pero con diferentes significados? El 6 de agosto tenemos una gran fiesta. Es la fiesta de la transfiguración. Y recuerdo la escena de la transfiguración porque hay referencias. Recordad que los judíos vivieron 40 años en el desierto. Ahora, contad 40 días, del 6 de agosto al 14 de septiembre, cuando tenemos una gran fiesta, la fiesta de la exaltación de la cruz. Esta es nuestra tienda. Debemos estar a la sombra de la cruz. Hemos llegado a la fiesta. El primer día de la fiesta judía de Sukkot es festivo oficial, mientras que los otros 7 días de la fiesta se consideran días menos especiales en términos de oración. En cuanto a la fiesta que pone punto y final al mes judío de Tishri, es la fiesta de la revelación de la Torah, Simkat Torah, el gozo de la Torah, y tendrá lugar la próxima semana, en el último día de Sukkot. ¿Estás seguro que son las piedras del pueblo? Esta es la iglesia. Qué pena. ¿Cuándo se convirtió en un bosque así? El pueblo se mantiene firme con su cielo y su tierra, por encima de todos los títulos y variables políticas estacionales, de la misma manera que los olivos se mantienen estables en él. Y no es casualidad que la señora Marían Matar haya venido a visitar su ciudad natal, el pueblo abandonado de Al-Mansura, por primera vez en 73 años. ¡Qué pérdida esta iglesia! ¡Qué pena! ¿Cómo se volvió así? ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Madre mía! Hicieron todo lo posible para construirla. Al-Mansura es una aldea árabe y cristiana maronita, situada en la Alta Galilea. Sus habitantes fueron desalojados en 1948. Su vida giraba en torno a la iglesia de San Juan Bautista, que para ellos era el centro espiritual, social, educativo y cultural. En 1888, se volvió a Hanna Matar, y se construyó la tierra en Al-Mansura. En 1888, Hanna Matar vino y compró una tierra en Al-Mansura, y murió 12 años después, es decir, en 1900. En ese momento tenía seis hijos, y la aldea de Al-Mansura estaba construida sobre 2.500 acres. Básicamente, la imagen aquí muestra la cúpula que ya no existe actualmente. Aquí se puede ver toda la iglesia, además del icono de San Juan Bautista, este altar donde se custodia el Santísimo Sacramento. Y aquí vemos también la iglesia desde dentro. Gracias a Dios pudimos encontrar muchas fotos y publicarlas aquí. Se han realizado muchos esfuerzos, incluso haciendo referencia a varios libros y fuentes, históricas y geográficas, de historiadores locales, orientalistas y padres misioneros, así como muchas entrevistas, que han sacudido los recuerdos conservados en el corazón de muchos paisanos, para recopilarlos y compilarlos en un libro, que lleva el nombre del pueblo. Miro la iglesia, lo bonita que era. Mi madre me decía que mi hermano y yo solíamos jugar aquí, en nuestra infancia. Pero, ¿dónde jugábamos? Había un pavimento de cemento bien trazado. Mi madre vendió todo su oro, y poseía mucho, ya que su abuela la quería mucho, y era la primera nieta de la familia, y le compró mucho oro. Entonces, mi madre lo vendió todo para construir la casa. Hicieron todo lo posible para construir la iglesia. Está bien construida, no es así. Pero es relativamente pequeña, porque el pueblo tenía poca población. Todos eran primos. Esta familia ha viajado a todas partes del mundo, pero todavía siente un sentido de pertenencia y un hermoso recuerdo de la historia y el patrimonio que vivieron aquí. El padre Maidi Hachul, junto al autor Shukri Arraf, y el profesor Iskandar Atia, contribuyen a la difusión del patrimonio entre las generaciones más jóvenes, con un libro que lleva el título de la aldea, dando esperanza para el regreso de las familias a su aldea, y para la reconstrucción de una iglesia que espera ser reconstruida. La comunidad de San Lorenzo Ruiz acudió con alegría y orgullo el 19 de septiembre al Monasterio Salesiano de Ratisbón, en Jerusalén, con motivo de la fiesta de San Lorenzo Ruiz, primer santo filipino, y el vigésimo séptimo aniversario de la fundación de la comunidad que lleva su nombre. Estoy encantado de estar con la comunidad filipina aquí en Israel mientras celebramos la fiesta del primer santo filipino, San Lorenzo Ruiz Manila. Entregó su vida al Señor y esto también me inspiró a compartir mi vida en plena alegría con el Señor. Lorenzo Ruiz nació en Manila en 1594. Sirvió como monaguillo, se casó, tuvo tres hijos, realizó una obra misional y fue martirizado en Japón en 1637. A pesar de ser sometido a muchas torturas, se negó a abandonar el cristianismo diciendo, yo soy católico y acepto la muerte por Dios desde el fondo de mi corazón. Si tuviera mil vidas, se las daría todas a Dios. En 1987, el Papa Juan Pablo II lo proclamó santo. La espiritualidad de este santo es la sencillez de vivir y mantener la fe hasta la muerte. En el icono de San Lorenzo Ruiz, el santo sostiene la Biblia y el rosario, porque fue maestro de religión, un humilde maestro de Manila. La misa solemne que tuvo lugar en el patio del monasterio fue presidida por el nuevo anuncio apostólico para Israel y Chipre y delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, Monseñor Adolfo Tito Illana, y concelebrada por numerosos sacerdotes, en presencia de un gran número de miembros de la comunidad filipina de San Lorenzo, compuesta en su mayoría por trabajadores extranjeros. La mayoría de los miembros de la comunidad filipina en Jerusalén trabaja en la prestación de servicios y atención en la ciudad y sus alrededores. Creamos una comunidad para recibir nuestro apoyo espiritual. Todos los domingos nos reunimos como una familia para celebrar la Santa Misa, aquí en el monasterio de Ratisbonne. Estoy muy feliz de celebrar el vigésimo séptimo aniversario de la fundación de la comunidad de San Lorenzo Ruiz, y también estoy muy feliz de participar en la primera misa filipina del nuncio apostólico aquí en Tierra Santa. Monseñor Adolfo Tito Illana, también de origen filipino, en su homilía recordó a los presentes vivir la fe con firmeza y humildad a pesar de los desafíos, tal como lo hizo San Lorenzo Ruiz. A continuación citó las palabras pronunciadas por el Papa Juan Pablo II con motivo de su beatificación, diciendo que el sentido pleno de esta beatificación era animar a los cristianos del Lejano Oriente a difundir la palabra del Señor. Monseñor Adolfo Tito Illana agregó que independientemente de su origen o condición de humildad, un bautizado puede alcanzar las alturas de la santidad y la perfección en respuesta a la llamada de Cristo. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Al final de la misa y después de dar la bendición a los presentes, el delegado apostólico se dirigió personalmente a ellos expresando su orgullo por ellos, diciendo que los católicos filipinos declaran su fe y la profesan, estén donde estén en diferentes partes del mundo. Después de las fotos conmemorativas, los celebrantes pasaron un momento de fraternidad con los fieles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!